¿Cómo empezar de nuevo después de algunos días? ¿Cómo si descubrieras que no ha sido fácil, pero eres feliz? ¿Cómo si despertaras con la sensación de haber tocado el cielo? ¿Cómo si respiraras con la garantía que te da el amor? Así te quiero yo, aunque en mi soledad creí haberte perdido Así te quiero yo, con la felicidad de ver que estás mejor Así te quiero yo, con la terrible angustia propia de la vida Así te quiero yo, con desvelo y pasión Así te quiero yo ¿Cómo empezar de nuevo en medio de canciones? ¿Cómo sentir que el alma que se estaba yendo ahora quiere escribir? ¿Cómo si despertara en una melodía envuelta en una dosis de melancolía? ¿Cómo si tendieras que después de tanto ha valido la pena verte sonreír? Así te quiero yo, aunque en mi soledad creí haberte perdido Así te quiero yo, así te quiero yo, con la terrible angustia propia de la vida Así te quiero yo, con desvelo y pasión Así te quiero yo, porque me has enseñado que hay otra salida Porque fuiste el llanto que cambió mi vida Me alejé del miedo, así te quiero yo Así te quiero yo, y aunque en mi soledad creí haberte perdido Así te quiero yo, con la felicidad de ver que estás mejor Así te quiero yo, con la terrible angustia propia de la vida Así te quiero yo, con desvelo y pasión Así te quiero yo, así te quiero yo Así te quiero yo, así te quiero yo